Un valioso recordatorio sobre la humildad y el respeto mutuo en un avión. Imagina esta situación, una joven se encuentra a punto de tomar asiento junto a un anciano en un avión. Sin embargo, lo que sucede a continuación es un poderoso recordatorio de cómo nuestras acciones y actitudes pueden influir en la vida de los demás. Mientras la joven se acomodaba en su asiento, se sintió incómoda y decidió llamar a la azafata para solicitar un cambio. La azafata, respondiendo amablemente, le informó que la cabina de economía estaba completamente llena y no había disponibles asientos adicionales. La joven, abruptamente, expresó su deseo de no viajar junto a un anciano. Con incredulidad en sus ojos, el anciano observaba la escena mientras la azafata, tratando de resolver la situación, se dirigió al capitán para buscar una solución. El capitán, sorprendido por la peculiaridad del problema, ideó un plan. Al regresar, la azafata comunicó la propuesta del capitán a la joven, dejándola atónita. Unos minutos más tarde, la azafata volvió y, con cortesía, informó a la joven que podrían proporcionarle un asiento en primera clase. Además, en nombre del capitán, se disculpó por la incomodidad causada por viajar junto a una persona tan terrible. En ese momento, la azafata extendió su brazo hacia el anciano y le pidió que la acompañara a su nuevo asiento. Mientras el avión aplaudía, la lección quedaba clara, nunca debemos menospreciar a los demás. Todos somos iguales ante la vista de Dios, sin importar nuestros logros en la vida. Mantener la humildad y el respeto mutuo es esencial. Recuerda, el tiempo pasa rápido, pero tú tienes el control de tu vida. Así que mantén los pies en el suelo y trata a los demás con amabilidad y compasión. Juntos, podemos hacer de este mundo un lugar mejor. Juntos, podemos hacer de este mundo un lugar mejor. ¡Gracias!